La canciller alemana Angela Merkel instó este miércoles a la Cámara Baja a cumplir las restricciones para evitar un segundo confinamiento. En su intervención en el debate general y presupuestario, la canciller buscó apelar a parlamentarios y ciudadanos en general, recurriendo a la responsabilidad, para traerse un respaldo mayoritario ante lo que llamó una crisis histórica y extraordinaria. Recordó además que la época fría del año es un momento difícil porque supone unas mejores condiciones de propagación para el COVID y urgió a no relajar la atención y seguir cumpliendo las normas de distanciamiento y seguridad para no arriesgar todo lo logrado. Actualmente, los nuevos contagios rondan los 2.000 nuevos casos diarios sobre una población de 83,2 millones desde hace algo más de una semana. En un contexto de excepcionalidad por la pandemia, Merkel se mostró convencida que haber dejado en suspenso el freno de la deuda y haber previsto incurrir este año y el que viene en los dos mayores déficits presupuestarios de la historia del país, con 217.000 y 96.000 millones de euros respectivamente es lo correcto. En cuanto a la política exterior, rebajó las expectativas sobre un posible acuerdo bilateral de protección de inversiones con China y volvió a exigir una investigación transparente del envenenamiento del líder opositor ruso Alexei Navalny. Finalmente lamentó las horribles imágenes, dijo, del campo de refugiados de Moria que ardió a principios de mes y defendió la decisión de su ejecutivo de acoger a más de 1.500 personas aunque reconoció que no es una solución sostenible.